Y una canción Se hizo mezquina Le dijo a otra No digas nada Que yo era humilde Y vos lo sabías Quedate piola Que yo vivía así Sin agradar Y en un balcón De las quinientas Alguien sintió Que había violines En el aroma de un estofado Que los de abajo Iban preparando Como canción Contento corazón Corazón contento corazón Corazón contento Cuando hay razón Contento corazón Corazón contento corazón Corazón contento Cuando hay razón Y esa canción Se fue con otro Que le ofreció Que le ofreció Mejores bares Otros lugares Viajes y mares Gente con ganas Donde se pueda Brillar por fin Y en un salón Y en un salón De las pachangas Alguien halló Que había un billete En los bolsillos Que no era mío Gritó Milagro Me pido un pancho Me como un lomo Y me tomo un shop Contento corazón Corazón contento corazón Cuando hay razón Contento corazón corazón contento, corazón corazón contento, cuando hay razón. Gracias.